Felicidades hermano Zacarías, hermana Justina, en este día maravilloso que Dios les ha unido. Vamos decimos así, tú eres la persona que tanto soñé, con la que río, con la que lloro y con la que quiero agradar a Dios, por el resto de mi vida. Tú eres la persona que tanto soñé, con la que lloro y con la que quiero agradar a Dios, por el resto de mi vida. Tiene unido nuestros corazones, es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá. Dios tiene unido nuestros corazones, es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá. Felicidades hermano. Le doy gracias a Dios por haberme conocido, eres tú, la alegría de mis días. Le doy gracias a Dios por haberme conocido Eres tú en el día de mis días Díselo hermano, tú eres la persona que Dios preparó para mí Para compartir el resto de mis días Díselo hermano, Zacarías Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso Tú eres la persona que tanto os lloré Con la que río, con la que lloro Con la que quiero agradar a Dios por el resto de mi día Tú eres la persona que tanto os lloré Con la que río, con la que lloro Con la que quiero agradar a Dios por el resto de mis días Dios tiene unidos nuestros corazones Es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá Dios tiene unidos nuestros corazones Es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá Le doy gracias a Dios por haberme conocido Es tú la alegría de mis días Le doy gracias a Dios por haberme conocido Eres tú la alegría de mis días Aleluya Jesús ¡Gracias! 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 Para la vida, todas las vidas en mi vida, nunca estaré, nunca estaré como tú. Por Dios no eres tú, para mí que solo eres tú, de mi ser victoria, y no hay nada más que yo. Por Dios no eres tú, para mí que solo eres tú, de mi ser victoria, y no hay nada más que yo. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Como tú, te voy a amar y llorar, todas las vidas en mi vida, tu nombre exaltaré, porque no hay nadie como tú. Poderoso, poderoso eres tú, maravilloso eres tú. Grande en misericordia, y no recuerdas mi error. Poderoso eres tú, maravilloso eres tú. Grande en misericordia, y no recuerdas mi error. Seguimos alabando a Dios, seguimos cantando. Desde que llegaste a mi vida, tengo paz y gozo en mi alma. Desde que llegaste a mi vida, tengo paz y gozo en mi alma. Aunque me falta dinero, aunque no tenga riquezas, en todo tiempo te alabo, en todo tiempo, mi Señor. Aunque me falta dinero, aunque no tenga riquezas, en todo tiempo te alabo, en todo tiempo, mi Señor. Gloria a Dios, desde que llegaste a mi vida, Jesús, mi vida ha cambiado. Desde que llegaste a mi vida, tengo gozo, paz y amor. Desde que llegaste a mi vida, tengo paz y gozo en mi alma. Desde que llegaste a mi vida, desde que llegaste a mi vida, tengo paz y gozo en mi alma. Aunque me falta dinero, aunque no tenga riquezas, en todo tiempo te alabo, en todo tiempo, mi Señor. Aunque me falta dinero, aunque no tenga riquezas, en todo tiempo, mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso. Saltando, cantando, te alabaré, mi Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cantando, 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 cantando Me gozaré, cantando, danzando, te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en ti Yo sé que me ayudarás Tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás Porque tú vendrás Yo sé que me ayudarás Tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás Por mí tú vendrás Eso Levantando mis manos te alabo Jesús Porque tú vendrás por mí Porque tú vendrás por tu iglesia Tu pueblo te espera Tu pueblo está esperando Tu venida, mi amado Jesús Cantando, danzando, te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando, te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en ti Mi corazón confía en ti Mi corazón confía en ti Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en ti Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Gracias Jesús 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 Gracias 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 Gracias